¡Suscríbete al canal! Hoy seré Dora la Exploradora XD, vamos a ver qué pasa. Estos de AK se andan peleando pero no importa XD. Vamos a comprarnos una mansión. ¡Listo! Dora. Hola. Soy tu fan. ¿Dónde está mi carro? No lo veo. ¿Ustedes lo ven? Es que estoy un poco ciega. Ahora iré por un helado. ¡Tuturutututu Dora! ¡Eso es! ¡Tuturutututu Dora! ¡Tuturutututu Dora! ¡Tuturutututu Dora! ¡Vamos! ¡Dora, Dora, Dora, la Exploradora! ¡Dora! ¡Listo! ¡Buenas, vecinos! ¡Dora! ¡Disculpe, vecinos! ¿Qué pasó, Dora? ¿Cómo están? ¿Qué onda, gente? Pues ya los voy a hacer con mi voz porque ya me aburrí de estar con el tractor y esta niña dice que me dice que quiere casar conmigo. Le voy a poner que acepto. Amigos, estos eran mis vecinos y se la pasaban peleando. Dice Dora, bella de mi alma, ¿qué necesitas? Le voy a poner que no. Bueno, pues creo que la señora, la que era su mamá, se iba a ir. Ah, ya se fue. Ahora ya me voy a ir a mi casa a dormir. Pues ahora tomaré una siesta. ¿Qué onda, Dora? ¿Qué onda, Dora? Bueno, chicos, ya desperté. Ahora me voy a ir a una fiesta loca. Una fiesta. Sí, me voy a ir a una fiesta, pero antes de irme a la fiesta me tengo que vestir, me tengo que poner accesorios chidos. Y pues me voy a cambiar. Ya me voy a la fiesta y pues voy a irme, ¿no? Amigos, no encontré la canción que quería poner, pues se las voy a cantar. Siento que arranco la carretera, voy a ir cerrado por la costera. Mi truqueta así se desolvaga, pero ni gana, se me raja. Ya llegamos a la fiesta y pues la vamos a disfrutar. Bueno, pues adopté estas niñas, pero si eran muy fan mías, ¿eh? Porque me decían Dios, Dora la quita hombres, Dios a la no sé qué, Dora la no sé qué. Pero me amaban, me amaban. Era su ídala. Y pues ya me las llevé a mi mansión. Pues las voy a llevar al cine porque la verdad no sé qué hacer. Y pues ya las llevé, las iba a llevar al cine. Eran bien locas todas mis hijas. Me amaban, les digo, me idolaban. Amigos, esta dice, mamá, mi hermana se quedó toda tiesa, le puse, tal vez se murió. Como ustedes saben, yo soy una persona muy inteligente y ya me había hartado. Y ya me había hartado de andar con tanta chiquilla loca. Y pues se me ideé un plan. Un plan era decirles que me iba a ir al doctor y pues ya de ahí que me iba a morir y bla, bla, bla. Pues ya les los encontré y ya fui al doctor según y les puse que tengo una mala noticia. Y pero que vayamos a casa y que ya les digo. Ya les puse que tengo una enfermedad y que puede que me muera. ¿Qué dicen? Dicen, no, mamá. Y la, 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 esa era mi segunda, era nuestra sirvienta y decía, le sirvo comida, señor. Y, 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 pues ya voy a hacer que me desmayo. Amigos, no sé cuál es el botón para tirarte al piso. Ay, no, ese no era, ese no era, 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 era. No puedo tirarme y morir. A ver, no, cuál es, cuál es. Ahí está, ese, 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 ese. Ya estoy muerta. Ahí están llorando mis hijas. Ya me morí según y pues voy a ver. ¿Qué onda? Pone llorar, llorar, carita enamorada, llorar, llorar, llorar. Y pues a ver si me llevan al hospital o qué rollo. Amigos, les digo que me tocó con las niñas más random porque dice, la trata de revivir con los poderes mágicos. Ya me cargaron, a ver a dónde me llevan. Me trajeron al hospital, voy a esperar a que lleguen mis hijas. Y pues, a ver, ¿quién lo diría? Un día, trescientos horas, termino muerta. ¿Qué dicen? ¿Qué? La, esta que se pone era una hada, era bien rarita. Ay, ¿por qué? A ver, espérenme. No, no, no puedo. Ay, rebelebo poner hijas. Las quiero mucho. Les digo que mis hijas eran bien raras y me tenían en la cama según muerta. Y pues que al otro día me iban a enterrar. Y pues vamos a adelantarnos al día de mi entierro porque ya me aburrí. Ya me llevan camino a mi fundera. Y pues vamos a ver qué hacen. ¿En dónde me avientan o qué rollo? Pues ya me enterraron. Ya estoy aquí tirada. Y mis hijas no llegan. Creo que no vinieron. Solo vino la chacha. Y pues ya. No vienen, creo. Pues al final se vinieron mis hijas. Pero me salí del servidor. Y pues ya, eso fue todo. Ahora sí. Pues eso fue todo lo que hice. Espero les haya gustado. Que fuera Dora por un día. Y si quieren que sea otra persona. O otra caricatura por un día. Díganmelo en los comentarios. Ahora sí. Bye. Se me cuidan.